No permitiré que uséis las frases de Che como clichés Porque el rap es el mejor medio para protestar Aunque reconozco que escribo en mejores lichis que muchos de los MCs que conozco Yo miro al espejo y veo un futuro mendigo Pero lo que digo es que todavía el rap en mi presencia lo mendigo Si has de rezar no matas por mí Hazlo por el alma de los que sufren de verdad por ti Estamos en la era de la vergüenza Donde no queden mi plan Donde no cambian eso pretende y nos remueven fatal Son corruptos y los abogos y no nos dejan golar Y nos manejan como borregos, solo se piensan forrar Moriremos regando campos de golf Aun sabiendo que nuestro verdadero oro es el agua Más que el petróleo y el uranio Eliminemos indeseables del deporte empezando por dicaño En abrirte los ojos me empeño Quiero que ahorquen a todos los policías de Londres que practican el tiro al brasileño Si, te queda genial la gorra, pero ponte bien las gafas Mira, Darfur, Irak, Somaria, Guatemala Donde sufren la extrema violencia, mujeres desamparadas Bajo el yugo de comandos paramilitares, narcotraficantes y malas Sierra León, Afganistán, México, Colombia, Laos, Cachemira Si no vas a decir nada mejor te pilas porque es la vida real En Ciudad Juárez, otra mujer desaparecida El núcleo del pedrusco arde Pero todos sabemos que te mueves de puta madre Yo cuando lo sube me quedé paralizado Porque en el mundo hay ya más de 10 millones de refugiados Ni un solo banquero, ni un político honrado No existe justicia sin dinero, estáis avisados Liberia, Uganda, China, Nigeria Decapitados en la capital del Estado y España Vendiendo armas a 23 países que violan los derechos humanos Te invito a visitar algunos de los 80 En los que sigue vigente la pena de muerte Ya deprisa vamos Un planeta sembrado de píldoras, de odios partidas Es todo lo que cultivamos Más de medio millón de niños soldados Y además se siguen torturando indígenas en 153 estados Mirad en vuestros corazones Niñas con esclavas sexuales en 87 naciones Dedico mis oraciones Les pongo nombre a mis emociones Vergüenza es el nombre de esta era Estamos en la era de la vergüenza Donde no quieren mi plan Donde no cambian eso pretende Y nos remueven fatal Son corruptos y los amemos Y no nos dejan volar Y nos manejan como borregos Solo se piensan forrar Vergüenza es el nombre de esta era En la que la primera industria mundial Es la petrolera Hay gobiernos que siguen torturando indígenas Para contentar petrolíferas Tú preocupándote por tu carrera artística Y la segunda industria es armamentística Lo siento por tu ego Mi rampa dedicado a los inocentes Que se puse dentro de un talego Con tener espíritu y traga Para poder vivir bajo el influjo de esta rama Caen misiles sobre civiles En Pactar y Beirut Revienta otro Airbus Y tú escribiendo sobre tu maravillosa relación Con ese fantástico gran Corazón acorazado el de este tanque Con palabra de bus Con ella maldigo a reyes Dictadores y gobiernos Y a todos los que provocan tensión Y aplaudir a Rubianes Su libertad de expresión Yo tampoco censuraré mis textos Mientras sigan naciendo bebés Sin ojos desde la operación Tormenta del desierto En ponerte los pelos de punta Soy un experto Lo único cierto es que lo que muestro No deja de ser un mero presupuesto Hoy miles de hectáreas de bosque Mueren cada año en Galicia Por la especulación inmobiliaria Y la avaricia Magnates Contra desesperanza y trucos Yates Contra cayucos Ante la suciedad de esta sociedad Yo valoro el recato y la hospitalidad Del verdadero musulmán Así consigo dormir y sueño Que un día el pueblo se revela Un nuevo orden mundial Tras un parto Y todos los dictadores del mundo Ahora pagando por sus actos Estamos en la era de la vergüenza Donde no quieren ni plan Donde no cambian y se pretenden Y nos remueven fatal Son corruptos y los amamos Y no nos dejan volar Y nos manejan como borregos Solo se piensan forrar Jugaron con campas Contra humanidad La que no quieren dotar Estas verdades Corridos siempre Que nos podrán manejar Pero somos listos Y nos movemos Y ahora con valencia más Jugarán sucios sin corazones Y ahora debemos ganar Aún así Nada merece más la pena Que la vida Y no hay otro Planeta tan hermoso Como este Música Música Gracias por ver el video.